Carbón, bón, bón, el carbonero, eh, carbón, bón, bón, que desespero. A tres kilos el saco, yo vengo barato, a la planchadora, yo tengo mejora, mi gantarrea va, que no suena, eh, carbón, bón, bón, el carbonero, y va yo, eh, que desespero, camina. Carbón, bón, 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 el carbonero, toma el saco, dame el dinero. ¡Gemorio! ¡Ella la cumple! Carbón, bón, bón, el carbonero, toma el saco, dame el dinero. Carbón, bón, bón, el carbonero, toma el saco, dame el dinero. Carbón, bón, bón, el carbonero, toma el saco, dame el dinero. Carbón, bón, 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 el carbonero, toma el saco, dame el dinero. Carbón, bón, 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 dame el dinero. ¿Qué cosa? Dame acá mi saco y llévate el carbón, bón, 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 el carbonero, toma el saco, dame el dinero. Dame acá mi saco, subletame el mandado, y el carbón, bón, bón, el carbonero, entiebe ya cansado. Arle-bombó, agua. ¡Golosá! Arle-bombó, arle-bombó, arle-bombó. ¡La perra de Oriente! ¡Quise verla! ¡Oye! ¡Poco mayor! ¡Gorrado! Suena mi boca, 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 suena mi boca... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!